Las luces se encienden, le dan el brillo necesario para que traigamos a esta presentación a un artista que tiene una vasta trayectoria con más de 30 años recorriendo escenarios no sólo de Santiago del Estero, sino también de la República Argentina. Desde Añatuya, tierra que ha emanado cuantos y cuantos cantores y músicos que desparraman sus melodías por cada rincón de la patria. Señoras y señores, desde La Madre de Ciudades llega esta noche aquí El Vencido trayendo un cargamento musical para que bailen todos bienvenidos a esta fiesta. Acordeón y Melodías llega El Príncipe de Añatuya con ustedes el ritmo y la música de Carlitos Jiménez. Buenas noches. Buenas noches, Santa. Buenas noches, El Vencido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están los amigos? Bienvenido a cada uno de ustedes. Chicas y chicos, a partir de este momento puso en activo el Príncipe Carlitos Jiménez. ¡Arriba los corazones, vamos! Yo sé que en tu hogar recibes el amor que necesitas y de tus ojos se dedica a cuidarte con el miedo a lo mejor desde el cielo aquel que todo lo puede hace que a ti llegue el milagro que necesitas para vos voy a tocar con todo mi corazón trataré con mi acordeón lograr hacerte feliz sé que me aprecias a mí y por eso he querido regalarte con un cariño y un profundo respeto este chamamé que he compuesto panchita del daño por siempre, amigo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Que se arrebe la fita, que se arrebe la batalla, papá. Esto está rico, ¿quiénes, señores? ¡Va, va, 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 va! ¡Arriba los corazones, el vencido, vamos! ¡Que viva nuestra Virgen, vamos! ¡Virgen del Valle! ¡Que viva, que viva! ¡Arriba los corazones, vamos! Buenas noches a la gente de Quebrachal la gente de Algarrobal ahí están ustedes bienvenidos los amigos ¡Vamos, chicas, vamos, muchachos! ¡Que sigan las fiestas, que sigan las cosas! ¡Vamos! Continuamos y comenzamos en echar, príncipe ¡Sí, señores! ¡Esa! ¡A los amigos de Pichanal! ¡Y alguien, David, la cosa, nos lo dejamos! ¡Se arrebe la fita, se arrebe la corazón, señores! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Suena la banda del príncipe Carlitos Jiménez de Dañatubia, Santiago del Estero para todo el país ¡Vamos, arriba! ¡La gente de Mancapillo! ¡Ahí están ustedes! ¡Buenas noches, Calavera! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Toloche! ¡Sí, señor! ¡La gente del Galpón! ¡Los amigos de Las Arenas! ¡La familia Sarabia! ¡Continuamos! Se enganchamos la noche, abrazamos y bailamos todos ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicos! ¡Ey! 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 ¡Arriba! Se murió con Agapito el marido de La Tita y él antes de morirse le dejó una carta escrita y en la carta decía pido a todos por favor que me hagan un bailoto con un guitarra y acordeón un cerro pa' los contados a los rey con Don Andrés se fue en el pueblo y se trajo un conjunto de chamamés en medio del bailongo un Santiago de Yomachao gritaban que viva el vino viva Belorio, viva el final ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, así de la pala, vamos! ¡Ole, chicas de Macapillo! ¡Vamos, che! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con mucho cariño nos estamos en Rolando le grito por Balán ¡Aguante la gente! ¡Qué gracias! Quiero casarme con una buena alta, maldiza gordito, flaca busco mi puerta como ya sea lo que me importa que tenga plata si me voy a ver con una morena las pretensiones igual la quiero para mí lo mismo no habrá problema siempre que vaya tenga millones daría lo que yo tengo ¡Ay, si la pudiera hallar! Si hay algo que me revienta es tener que trabajar si hay algo que interesa la tendrá que me estén escuchando a ver que levante el dedo y se vaya preparando ¡Oh! Y ahí sigue la fiesta sigue el mozo en el campo señores sigue la vallanta carrito jibanes y su grande es éxito aquí los vamos de salta señores ¡Vamos! ¡No la ablojemos que esto está bien! ¡Eh! ¡Anocheando en el sonido ¿y está ustedes muchachos? ¡A todos le están! ¡Piter ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Peter querido! Ya no tiene sentido seguir este romance La ansiedad de verte y las ganas de sentirte cerca Se fueron para siempre Hoy solo estuve mujer buscando tu cariño Y lejos de mis sueños tú estabas para mí Sabes voy a dejarte porque ya no te quiero Mi corazón descansa, no sufre más por ti Que fue una etapa linda, es cierto no lo niego Pero ya no es lo mismo, hoy has muerto para mí Y el sapucay, sapucay Arriba, 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 vamos Sonando Carlitos Jiménez Arriba, vamos Para los amigos de Bobca y Junior Reyes a ustedes muchachos La barrita de Mancapillo Vamos ustedes Para todas las chicas solteras Para todos los muchachos escapados Y escapadas que andan en esta noche espectacular Vamos Arriba la joda Continuamos Y sacamos desde el baúl de los recuerdos Estos hermosos versos Estas hermosas melodías que llegan al corazón Todo que es así Es tarragona Porque tu chorona Ya me va a matar Y cuando resuena Tu vieja cordiona Se pone tristona Me hace suspirar Y ese peruche con barra y pijamas Y se escuelan y romenme La magna de mal Me da el troncito Mi cuerpo tiritan y todo el bailar Ya no me deja ya ni alquilar Y me gusta y muy mucho como este Perú Que en el chamamé nadie me va a apretar Y me va a suavar Y me va a conquistar Arriba los bailarines Ahí están los amigos de Quebrachal, Cristian querido A los chicos del galpón A ustedes Yo no puedo más No soporto de ti No sé cuál elegir Si Perúcha de Aragón La nota doliente De mi acordeón Parece un botón En mi corazón Y ese peruche con barra y pijamas Y se escuelan y romenme La magna de mal Me da el troncito Mi cuerpo tiritan y todo el bailar Ya no me deja ya ni alquilar Y me gusta y muy mucho como este Perú Que en el chamamé nadie me va a apretar Y me va a samarrear Y me va a conquistar Mover a mí, romperá Así lo baila y vencido Vamos, Cherson Fiestas patronales 2023 Sí, señor Ganino que estamos ganando Ganino nos estamos divirtiendo Gracias a toda la gente Que se hicieron presente Aquí en esta fiesta patronal De nuestra querida Virgen Gracias a la gente del sonido Peter A toda su comitiva A su organización Mil gracias A la gente de la municipalidad Gracias a toda la comitiva A la gente de la municipalidad Del Quebrachal Sí, señor El intendente Rolly Rojas Por invitarnos a compartir aquí Esta gran fiesta Esto es Carritos Jiménez, señores Le venimos de Añatuya Santiago del Estero Para compartir Junto a todos ustedes Que siga la fiesta Que siga la bailanta ¡Vamos, papá! Y lo abrazamos todos ¡Vamos, Cherson! Seguimos y sigamos Y vamos beseando la noche Porque estamos en el vencido Salta Donde a las mujeres Les gusta bailar Y a los hombres Les gusta zapatear ¡Vamos! Tocando viejo campero A la noche vamos ¡Vamos, chicas! ¡Vamos muchachos! Tomando Tomando, bailando Tomando, bailando Para el petizo ceja, vamos cejita ¡Sacá los guirondos! ¡Enamorado el galavío! 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 En la noche en el vencido. Fiestas patronales, 20-23. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Contentos de estar por llegar nuevamente por esta zona, por estos lugares espectaculares. Sabemos que hay buenos bailarines Saludando a cada uno de ustedes Que se han dado cita en esta noche mágica En esta noche espectacular, Emanuel Con cuantos amigos La gente de la municipalidad que hemos saludado Los chicos del sonido Se están portando espectacular Sí señor, sonido Peter Apul está aquí Divirtiendo a todos ustedes Gracias por los bailarines Mil gracias, mil gracias Por ahí quería saludar a un amigo que conocí recién Este Cristian querido Al negrito Corbalán Y a toda su gente, la gente del Quebrachal Que se hace presente aquí en esta noche Sí señor, los changos que están aquí al frente De los muchachos, a ustedes muchachos El saludo, gracias por el aguante Están tomando cerveza Falta chicas por acá, faltan mujeres Vengan las chicas que hay Demasiado, varones Muchachos que quieren bailar, son hinchas de boca Algunos, hincha de rive al otro Sí señor, ahí estamos Muchachos Y para todos ustedes Los que están presentes Continuamos con la fiesta Continuamos con la joda Príncipe, póngale más Cha Mame señor Abrazo, abracemos, abracemos Música Al mostrante mensajero de leyendas Con orgullo cruzas medio continente Trimutando la más pura y colobreta La riqueza de tus cauces permanentes Desde el trópico caliente va surgiendo Y contemplas otras playas ya distantes Son tus aguas de bolinos palpitantes Hermanando a tus pueblos más sirviendo Y al llegar a mi corriente es la inmortal Vas mirando de homenaje natural Inclinas en reverencias colosal Reflejando de tus aguas de cristal Milenario bravo río Paraná Y acaricias a mi dulce carabuí Dialogando entre sausales siempre estás En el sotico lenguaje guaraní Amores, amores que no se olvidan En la noche, ahí estamos En el vencido Apuruchamame, vamos Suena Carlitos Jiménez ¡Otra vez! ¡Eso es mi corazón! Algozante mensajero de leyenda Con orgullo cruzas medio continente Trimutando la más pura y colobreta La riqueza de tus cauces permanentes Desde el trópico caliente va surgiendo Y contemplas otras playas ya distantes Son tus aguas revolitos malvitantes Hermanando a tus pueblos más sirviendo Y al llegar a mi corriente es la inmortal Vas brindando de homenaje natural Licrín a ser reverencia colosal Repejándome tus aguas de cristal Milenario, bravo río, Paraná Y acaricias a mi dulce carabuí Dialogando entre sausales siempre estás El exótico, lenguaje y guaraní Vamos muchachos, nos invito a bailar las chicas ya dos Busquemos parejitas, dale Para todas las apasionadas de esta noche A ustedes Chupe, chupe, chupe Arriba, 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 arriba A bailar con su amor Para el negro Fernando Para vos amigo, ahí está Nuestro amigo Alfredito, para vos Fanático de Boca ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién se escucha y se enfoca y el alcajubal? ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¡Y que se escuche fuerte, es un lugar! Como mi flaquilla de esa Cubito, 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 cubito Suspito cuando lo baila Más orejita ¡Vamos! 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 ¡Eso, mi amor, eso! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Qué alegría! ¡Con todo el sentimiento! ¡Me lo dice! ¡Carnito Jiménez! ¡El príncipe de Añatella! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Eso! ¡Con todas las enamoradas! ¡Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor Te hacía asomar tu perro bajo el sol Bajo la luna Te hacía asombración Para la gente ya éramos los dos Música y letra Y una misma canción Pero su trampas Jugando es el amor De un mejor beso Que los interés son Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras Que no podrás Borrarme de tu vida Así no más Te juego lo que quieras Te extrañarás Mis besos Mis caricias Y todo lo demás Te juego lo que quieras Que no podrás Borrarme de tu vida Así no más Te juego lo que quieras Te extrañarás Mis besos Mis caricias Y todo lo demás Borrarme de tu vida Y síguelos en un llano ¡Vamos! Música y letra Hoy poblaré Hoy poblaré Hoy poblaré De pasacalles La ciudad Quiero escribir Quiero escribir Quiero escribir Cuánto te quiero Vida mía Para que sepas Que tú me quieres Que te quiero Y nos queremos Y que el amor Y que el amor Nos acelere el corazón Voy a llenar Voy a llenar Voy a llenar De pasacalles La ciudad De todo el mundo De todo el mundo Sepa que lloro Y que mi amor Es como el sol Que siempre sale Que siempre sale Aunque el día Este nublado Y que el amor Nos va enseñando De pasión Y de ilusión Un pasacalles Dirán Que es tuyo Mi corazón En cambio El otro dirán Te quiero Más que una flor Dos pasacalles Serán Disparos al corazón Luna y estrella Que se genera La noche De nuestra amor Esa Esa Y ya no sepa Marte corazón A ver Los enamorados Y los enamoradas A ustedes Quizás no sepa Marte Quizás sea Cobardía Y nada más Te cuesta Acompanarte Estoy llorando Porque vos Te vas Te haré Marte Tardo Me estorba El pensamiento Si no estás Pero al final Me cuentas No sé Si lo que quiero Es de verdad ¿Cómo? Yo no te merezco Amor Ya perdí La cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores Cometió Yo no te merezco Amor Ya perdí La cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores Cometió Mi corazón Porque sabes Que te amo Quizás no sepa Amarte Quizás sea Cobardía Y nada más Me cuesta Acompanarte Estoy llorando Porque vos Te vas Te haré Para intentarlo Me estorba El pensamiento Si no estás Pero al final Me cuentas No sé Si lo que quiero Es de verdad Yo no te merezco Amor Canta Ya perdí La cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores Cometió Yo no te merezco Amor Ya perdí La cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores Cometió Dale Dale, 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 dale Vamos chicas Y ahí sigue la pinta Seguimos enganchando Señora No la cogimos Vamos El hechizo de una noche En Santiago del Estero El sapucaido El sapucaido Nachero Que en tu mente Siempre está Tu lindo pago Abrazo Aunque lejos Hoy te encuentres Sos buen paisano Sos buen paisano Y por siempre El tiempo no te ha cambiado Muchos amigos Has ganado Con tu gran sinceridad Hoy te quiero recordar La voz paisano tan noble Sos el rey de Villas Robles Sos el rey de la amistad Para las chicas Que te dieron un gran amor Sos el rey de Villas Robles Mueva, 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 mueva Cu Witcha Patronales 2023 La provincia de Salta ¿Y no más? Bueno Sí, señor Sos el rey de Villas Robles Sí, señor, qué lindo que estamos compartiendo Junto a todos ustedes Aquí en la gran noche, esta noche De nuestra querida madre, nuestra querida virgen ¡Que viva la virgen, señores! ¡Que viva la virgen! Sí, señor, un fuerte aplauso para nuestra virgen Querida, nuestra madre Gracias a todos por invitarnos A compartir aquí esta gran fiesta Junto a todos ustedes Sonido Peter, gracias hermano Como siempre, como siempre, mil gracias Al amigo Jorgito, lo estamos saludando A toda la gente del Quebrachal A toda la comitiva de los amigos Que hoy nos esperaron y nos brindaron Una gran noche, una gran cena Que estuvimos compartiendo con los amigos Cristian Bueno, Cheto, aquí al frente del amigo Que ha venido con nosotros Ahí está el amigo, es el amigo el guía Ahí está, con el amigo el petizo Ceja También el otro que ha venido con nosotros Así que a todos ustedes Los muchachos, buenas noches Y bienvenidos a los que están llegando Están llegando tarde Pero están llegando la mejor hora Porque esta hora es la mejor ¿No es cierto, Emanuel? Aquí están los muchachos Haciendo el aguante El aguante como siempre Y le vamos dando el saludo A la gente de Mancapillo La chargada que está al fondo A ustedes muchachos Haciendo el aguante Vamos a continuar con la fiesta Vamos a continuar con la bailanta Porque las patronales no se detienen Sigue sonando las melodías Sigue sonando el príncipe Carlitos Jiménez ¡Opa! Amar es abrir el alma A un sentimiento puro Es dar sin retaseos Entero el corazón Amar Amar es luz sagrada Que baja desde el cielo Y que ilumina solo Al ser que tienes vos Amar es cuando sientes A ganas tremendas De estar juntos Muy juntos En un solo latir Es cuando al mismo tiempo Conjuga los deseos Con quien te ofrece el alma Sus besos Su exigir Amar es cuando prende Ese fuego sagrado Y hace que entera tu alma Florezca cual jardín Y brota dentro del pecho Esa ilusión tan dulce Desnuda tu mirada Y lo que hay Lo que hay dentro de ti ¡Socucaí! Aprovechamos, aprovechamos Que estamos de fiesta ¡Vamos, che! ¡Vamos, Florezca! 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 Me recuerda Si una flor Una ilusión Una estrellita Alegrando Mis nostalgias Una canción De amor Un río Una pasión El cielo azul Donde van Mis sueños Me recuerda Aquel beso Del ayer Que se da solo Cuando se entrega El alma Añoro tu calor Pensando que no estás Este mente Me recuerda Aquel adiós No puedo hallar Con solo Mis tristezas Y me atormenta Tu boca En mis sueños Recuerdo tu calor Mi papel Sin sabor Solo pienso Que tú nunca Volverás Y de lo pensar Que fuiste Salgúr Un beso Jesús Estrofa Desojo Mis penas Valideció Tu amor Mi papel Sin sabor Solo pienso Que tú Nunca Volverás 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 Simplemente Me recuerda Que viva el amor Sol y lucho Con todos los enamorados Sol y lucho Con todos los enamorados Sol y lucho Me recuerda El paisaje El paisaje Del ayer El rubio trino Que adora Los soles Un beso Un despertar Un tierno Canturrear El letar De una flor Primaveral Me recuerda Aquel beso Del ayer Que se da solo Cuando se entrega El alma Añoro Tu calor Pensando Que no estás Tristemente Me recuerda Aquel adiós No puedo hallar Consuelo Mis tristezas Ni me atormenta Tu boca En mis sueños Recuerdo Tu calor Mi papel Sin sabor Solo pienso Que tú Nunca Volverás Quiero pensar Que fuiste Salvo Versos Y el suceso Padezó Con mis penas Valideció Tu amor Mi papel Sin sabor Solo pienso Que tú Nunca Volverás Sigue 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 Y sigue La vida Seguimos Escuchando Señores Este es Garrido De mi papá Bam 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 Vamos, chichi, dale Para vos, chichi, pupú ¡Vamos, chichi, pupú! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Esa! ¡Van a aflojarles que estamos de joda! ¡Estamos en las cuatro! ¡Dale, papá! ¡Los amigos de aquí, gracias! ¡Que no la afloja, papá! ¡La gente de Galpón! ¡A ustedes! ¡Otra! ¡La gente de Intín! ¡Vamos, Intín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todos los parajes, amigos! ¡Bien se han llegado a ustedes, chicas, chicos! ¡Al saludo cordial! ¡El príncipe Carlitos Jiménez! ¡Ahí estamos! ¡Aaah! ¡Arriba, advise, advise! ¡Ah! ¡Bailamos en el vencido, papá! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Y señor! Un espectáculo verlos bailar. Muy lindo se lo veo de aquí. Gracias. Gracias a todo el público. Ahí estamos, transitando ya la madrugada de viernes. ¿No es cierto, Emanuel? Festejando esto que es lindo, las patronales de Nuestra Señora Virgen del Valle. Como siempre lo tiene acostumbrado por estas partes, siempre festejamos esto que es lindo, las patronales 2023, compadre. Vamos a seguir, Emanuel. Vamos a continuar. Muchachos, ¿ustedes qué piden? A ver. Chacarera, la mula, piden por ahí otro. Sí, la mula están pidiendo. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Seguido vamos a hacer patio criollo. Alguito vamos a hacer. A ver. ¿Van a bailar? Se viene la chacarera, el gato y el escondido. Patio criollo. Sí están las parejitas, vamos a alargar. ¿Cuántas parejitas tenemos? Una, dos, tres. Vamos, chicas, vamos, chicos. Se vienen las parejitas, se viene la chacarera, se viene el gato, se viene el escondido. Ahí me gusta. Ahí tenemos bailarines. Y vamos a alargarle nomás. Palma, 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 palma. Cuando llega el alba, cuando la oración, se escucha su canto, se escucha su voz. Qué tristeza tienes, que te llena tanto, que hace que no quieras ni salir de rato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te fuiste espalmote, a quién sabe dónde, ay, fuiste muy solo, qué dolor tu nombre. Qué pena tendrá Crespín, qué pena tu herida, tu pena llorando, igual que la mía. ¡Segundita! Palma, 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 palma. Santo San Francisco, alumbra el alba, que tu violícito, que no hará sonar todo. Por andar cantando, nos llevan los días, como se parece tu vida y la mía. ¡Hola, cupa! ¡Lanzando algún día, de esconder la vida! ¡Vuelvo alguna tarde, por amor sería! ¡Qué pena tendrá que Crespín, qué pena tu herida, tú cuela llorando, igual que la mía. ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Bueno! Yo sé domar un potro como cualquiera, yo sé domar un potro como cualquiera, y enlazar un ovillo en campo afuera. Se pulsa en una guitarra, un manapos a patear, me gusta tomar un trago, tranquilo y sin borretar. Un sombrantra, bomba, chabota y emuela. Aunque me llame paisano, jamás me voy a ofender, al contrario, sin orgullo, soy capaz de agradecer. Soy Santiago, y hoy grito, soy pamperito. ¡Gato, gato, gato, gato! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, 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 palma. ¡Gato, gato, 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 gato! Sin ser del mismo pelo tengo tropillas, sin ser del mismo pelo tengo tropillas, picos son panegueros y dos de silla. Tengo un saño puesta blanca, un tomiano y un gato, otro negro, cico, blanco, más ligero que un melón, un rosillo y un vallo, y otro tornillo. Y es la guansana redonda, los que me quieran alabar, el caneto, más que el reno, y el choclo, y el paisano. Soy Santiago, y hoy grito, soy pamperito. ¡Se viene el escondido! ¡Escondido, escondido! ¡Otra esquina, vamos! ¡Vamos, Josecito, arriba! ¡Fiva, jaca! ¡Fuerda el vaso! ¡Curra! ¡Vamos,水! ¡Vamos, ratita! ¡Vamos! ¡A ver! Ahora zapatiales, zapatiales, cupa ¡Bueno, bueno! Busquemos lo que falta para completar ¡Palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Olazo! ¡Vueltita Donosa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vete a la gracia! ¡Vete a la gracia, mi amor! ¡Ahora, a ver! ¡Ahora te toca Donosa! ¡Ahora, a ver! ¡Ahora, a ver! ¡Ahora, a ver! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Fuerte los aplausos! ¡Una chacarera más! ¡Otra chacarita más! ¡Se viene la mocha! ¡A ver, la mocha de esta noche! ¡Dónde están las mochas! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Vamos, palma, 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 palma! ¡Otra chacarita! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta... ¡Ahora, que no! A ver Bueno, bueno, bueno Busquemos la que falta A la vuelta te espero mi amor Vamos allí, a la vuelta, a la vuelta, a ver Que se escuche, que se escuche Cristo del Morte Bueno, bueno, bueno Gracias a todos Guarda el vaso hermano, no hay que perder eso porque Zapateando, ahí dan sed y saben decir, Cristian querido Mil gracias a todos, despacito nos estamos despidiendo Gracias, como siempre decimos A la gente que nos invitó a compartir esta gran fiesta A la gente de la municipalidad y toda la comitiva Al amigo también, Rolly, ahí estamos, lo estamos saludando Rolly Rojas, lo estamos saludando Gracias, como siempre Muy agradecidos, Carlitos Jiménez Y a la gente del sonido, a la gente de Peter Sonido Gracias hermano, como siempre Unos maestros capos El sonido está de 10 Carlitos Jiménez, le sigue poniendo fiesta Le decimos gracias a todos ¡Hasta la vuelta! Y llegó el toro de pichón Y llegó, llegó Pero llegó el vencido Salta Para quedarse con ustedes ¡Soy el toro de pichón! Gracias Y lo va a darme ¡Sí señor! Desde Chinuna hacia el norte Casi llegando a Mistol Se escucha el comentario Que algo malo sucedió A la orilla del camino Como un espanto apareció Asustando a los alumnos Era una bestia feroz Pero no hay que desesperarse Ni perder el control Manteniendo el coraje Hasta llegar a Mistol Y los maestros preguntan ¿Qué es lo que allí pasó? Unos contestan sonriendo Otros con gran temor Es que en la tapera de Nica ¡Hasta el toro de pichón! Queríamos agradecer a la gente De la autoridad policial Super Cantina ¡Mis gracias a todos! Mañana nos estaremos viendo Por Talaveras ¡Sí señores! Nos estamos yendo al sur ¡Santilio! ¡Mis gracias a todos! Aprovechamos todos Se despide el príncipe Carlitos Jiménez ¡Mis gracias a todos! ¡Mis gracias a todos! ¡Mis gracias a todos! ¡Mis gracias a todos! Ya quemate Amores de nadie Nunca codices lo ajeno Que el amor y la verdad No es pa' ningún chacosero Y en camisa de once varas No te vendas por travieso Que si llegan a ficharte Tanto te laste canchero Van a sacarte, ya sabes Como reto el tiroteo Gracias a todos los amigos Hasta la vuelta, sí, papi Gracias a todos Vas a bailar o no vas a bailar Con el ritmo, el estilo del príncipe Es el vencido, papá Sí, señor Eres hoy el tuyo, Natal ¡Vamos! En la parte final Y les dice gracias, Alca Aprovechamos y nos guardamos todos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Vamos, chicas! Final, final, final Gracias, gracias, Alca Hasta la vuelta, gracias Ahí estamos con Carlitos Jiménez, el príncipe de Ayatuya ¡Qué lindo show por Dios! ¡Haciendo enganchaditos de ritmos chamameceros! ¡Vamos! ¡Vamos!